¿Puedo sentarme? Está bien. Ay, lo siento, te pido disculpas. De verdad lo siento. Ah, no te preocupes, está bien. Eso que me dijiste el otro día, fue realmente extraño. ¿Extraño? Esa es tu definición de correcto. ¿Cómo puedes estar tan segura? Porque te conozco. No a ti, pero sí a alguien muy parecido. ¿Una vieja historia? Algo así. Es decir, eso fue hace mucho. Nunca nos mentimos uno al otro, pero era imposible. ¿Imposible? Si es porque eran de mundos diferentes, no digas nada. El problema con Ferijá va mucho más allá. Déjame darte la receta. Eh, algo de inestabilidad, falta de confianza, muchas dudas, cero comunicación y un poco de amor salpicado. Y espero que lo disfrutes. Esto es una locura. Y tú eres intrigante. ¿Qué? Es que te pareces a alguien que extraño. ¿Alguna vez engañaste a esa persona? No. Pero lo extraño. Como tú a ella. Estoy lista. Podemos ir al hotel. ¿Qué habría pasado si no hubieras visto esa foto? Ferijá, no empieces. ¿Qué habría pasado? Estás tratando de sacarme de quicio. Solo dime por qué decidiste mudarte. Solo dime. ¡Emir! Dímelo tú. ¿Qué habría pasado si no la hubiera visto, Ferijá? ¿Cómo ibas a ver de tu compromiso con tu supuesto chofer? Lo sabría si me escucharas. ¿Acaso no te quisiste mudar porque me creíste? ¿Qué diferencia hay? ¿Cuál es la diferencia? Soy siempre rechazado. Cada vez que creo en ti, ¿qué diferencia hay? Está bien, tú crees que yo merezco todo esto, pero no es así, Emir. Es que... Esto no es lo que nos merecemos. ¿Lo que nos merecemos? No hablemos sobre eso, Ferijá. Bien, no merecías mentiras. No merecías que te abandonara. Pero en ese momento pensé que tenía que huir. ¿Por qué no crees eso ahora? Ya no hay nada de qué huir. Conocemos nuestras virtudes y defectos. Hemos hecho lo peor con buena o mala suerte. ¿Buena o mala suerte? Nunca olvidaré lo que me dijiste la noche, que fui por lo de la deuda. Pero estoy aquí tratando de olvidar esa noche. Ferijá, te dije que no hablemos de lo que nos merecemos, incluida esa noche. Emir, dices tonterías. Por supuesto que no crees eso. Yo lo sé. Pregunte. Emir, no. ¿De qué tienes miedo? Emir, yo sé por qué haces todo esto. Estás enojado. Mejor no digas algo así. No me arrepiento de nada que haya hecho. No me arrepiento, Ferijá. Maldición. ¡Maldita sea! ¡Déjame! ¿Por qué te traté así esa noche? ¿Para lastimarte? ¿Para menospreciarte? ¿Para herirte? ¿O tal vez porque te deseo? Tal vez te trate así solo porque te deseo, Ferijá. ¿Por qué no? ¿Ah? Tal vez es así de simple. ¡Eres un maldito! ¡Maldito seas, Emir! Todo es como nos los merecemos, Ferijá. Esta noche... no dejaré... que olvides esto, Emir. No lo olvidarás. No, 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 no. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! No me arrepiento de nada que haya hecho Tal vez te traté así solo porque te deseo, Ferija Tal vez es así de simple Todo es como nos lo merecemos, Ferija ¡Gracias! 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 Estoy aquí Sin deuda Sin ofertas Todo será como nos lo merecemos ¡Gracias! 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 ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué sucede? ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? ¿Ya no me deseas, Emir? ¿Que no es esto lo que merecíamos? ¡Gracias! 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 No lo quiero Te mentí también Lávate la cara y ve a casa No me iré ¿Qué ha cambiado en estos días? Feriha, vete No lo haré ¿Que te vayas? No lo haré ¡Suéltame! ¡Suéltame! Ven acá ¡Déjame! ¡Déjame! No eres tú ¡Déjame! ¡Suficiente! ¡Basta! Si lo estoy Todo fue una mentira Feriha Se acabó. Fin. Terminó. Tal y como querías, como nos lo merecemos. Tal y como querías. 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 Sí, voy en camino. Adiós. Creí que no sabías mentir. Tal y como querías. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No han hecho ruido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Recuerdas cuando nos quedamos encerrados? En ese entonces era diferente. Inocentes. Eso fue el inicio. Y ahora es el final. Adiós, Ferija. Adiós. 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 Lo sé. Lo sé todo. Ferija. Ferija. Nesil. Nesil. Asra, llévela adentro. Adiós. 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 Dámelo, Hande. ¿Gulsum? Hande, vas a hacer que me moleste. ¿Quién es Gulsum? Yo nunca te he faltado al respeto de esa manera. Debes ser alguien importante, ya que te pones así. Y aunque fuera de esa forma, Hande, no es algo que te importa, ¿está bien? ¿Quién es Gulsum? ¿Por qué te castigaron, Ferija? ¿Y qué quieres saber? No me escuchaste cuando te busqué. ¿Qué cambió? Tienes razón, no te escuché cuando lo pediste. Por favor, cuéntame, quiero saberlo todo. No querías tenerme lástima. Ahora sabes un poco y me pides que te cuente todo, Emir. Ferija, tú nunca quieres decirme nada. Necesito saberlo todo. Por favor, confía en mí. ¿Recuerdas el supuesto engaño con Coray? El paparazzi tomó nuestra foto. Fue por esa revista. Por eso mi papá me obligó a comprometerme. Mi papá me obligó a la revista y enfureció. Mi madre llamó, yo estaba contigo. Cuando llegué a casa, mi papá me golpeó. Entonces, Jalil llegó. Fue a pedir mi mano. ¿Y sabes qué día fue? El día cuando me dijiste te amo. Mírame, Ferija. Yo te amo. Te amo, Ferija. Mírame a los ojos. Emir, ya vete. Mi mamá trató de evitar que pasara. Pero no pudo salvarme. Y entonces supo de mis mentiras. ¿De tus mentiras? Nadie sabía mi secreto. Mi madre no sabía nada, ni Mehmet, ni mi papá. Ella lo supo aquel día. Que fuiste a la casa de Canso. Pensando que era mía. Después de eso te alejaste. Porque mi madre se entristeció por mi culpa. Después nos comprometieron. Todo siguió hasta que tuviste aquel accidente. Emil, me tengo que ir a la universidad. Volveré de inmediato. Hablaremos de todo. Nos sentaremos juntos en la banca. Cuando abriste los ojos me di cuenta de mi fuerza. Y rompí el compromiso. Tú me estabas esperando. No volviste. No pude volver. Él me secuestró. Recorrimos esa horrible casa. Pero logré convencerlo. Volvimos como si nada. Fuimos juntos a decirles que habíamos terminado. Yo sabía que no era normal. Pero no sabía qué hacer. No le dije a mi madre. Quería que terminara. No quería olvidarme. ¿Entiendes? Pero entonces... Pero entonces... Mi mamá... Y todo por la revista. Y todo por la revista. Él no volverá a herirte. ¿Me escuchas? Mírame. Ese loco no te hará daño. Coray está aquí. ¿Quién es? Oye, creo que ese herr tiene razón. Míralos. Ya están dormidos. Aún no son las doce. Nuestro año nuevo se acabó. ¿Eso qué importa? Es igual. Yo no quiero... Quedarme aquí encerrada. Tengo una gran idea. Espera aquí. ¿Qué haces? Esa bruja Seher lo escondió en el armario y yo lo encontré. ¿Qué dices, Ferija? Ay, ala. Si nos ve mi tía, verás lo divertido que será. Está bien, no me importa lo que pase. Ferija, solo es una vez, no es malo. ¿Por qué no beber una vez al año? ¿Eh? Yo seré responsable. ¿Está bien? Vamos. ¿Qué es lo que haces? Necesitas un sacacorchos, tonta. Está bien, yo iré por uno. Lo haré de inmediato. No te muevas, espera aquí. No te muevas, yo no quiero. No te muevas. En... No te muevas. ¡Gracias! Buenas noches. Necesitamos un sacacorchos. ¿No crees que es mucho? Entonces lo beberé. Oye, de verdad no me ofendí. Esa chica, la rubia, todas esas cosas que me dijo. De verdad no me importan nada. A mí sí me importan. Las cosas que ella dijo fueron terribles. Pues su vocabulario fue terrible. Chica pobre, chica del campo. Kunzun. Creo que ese trago fue demasiado para ti. ¿Tú crees? Pues sí. Olvídalo. Bebo una vez al año. O si no, una vez cada 20 años. Belleza silvestre no es demasiado. ¡Gracias! 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 Lo dejó. ¡Gracias! 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 Golzón está en mi casa. Creo que nunca había bebido. ¿Qué hace en tu casa? Está hablando con Coray. Bien. Cuando mi tía despierta la regañará. Son las doce Feliz año Felicidad Vendrá de verdad si lo deseamos con el corazón No van a despertar ahora, Hatice Ay, no Vamos, mira esto No lo puedo creer, mira ya No hay una alma en esta calle a esta hora La tienda debe estar abierta Debería estar ahora en servicio Muy bien, prepararé el desayuno Y voy a despertar a las chicas Gulzún, Ferijá Vamos, ya es hora de levantarse Vamos, ya es hora de levantarse Vamos, chicas Levántense Ya es muy tarde No sean perezosas Ya es hora de levantarse Así que Dustyn Perdóname, Gulzum. No fue mi intención ser así. No fue mi intención. No fue mi intención. No fue mi intención. No fue mi intención. ¡Gulzum! 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 ¡Ferija! ¿Por qué ni siquiera me contestan? ¿Por qué no me contestan? Mira, mira. Se acostaron vestidas y no has hecho ni tu cama. Y Ferija, ¿dónde está? ¿Eh? ¡Gulzum! ¿Dónde está Ferija? Dímelo ya. Estuve despierta hasta las oraciones de la mañana y nadie salió. ¿Dónde está Ferija? No contesta, nada más no. Vamos. Dime dónde está Ferija, ¿eh? No sé. ¿Qué quieres decir con que no sabes? Ni siquiera deshicieron la cama. Si no sabes tú, ¿quién lo sabrá? ¿Dónde está Ferija? ¿Qué pasa? ¿Eh? No sé, no sé, no sé nada. Hija, tu puerta estaba cerrada, nadie ha entrado o salido. Estaba sentada afuera. ¿Qué quieres decir con que no sabes? Solo dilo, ¿quieres matarme o qué? ¿A dónde fue Ferija, eh? ¡Gulzum, dime! ¿A quién debo preguntarle, eh? ¿Dónde está Ferija? Por favor, dime, hija. No sé. ¿De qué hablas? Ferija desapareció. Espero que no le moleste que lo haya llamado a esta hora de la noche. No se preocupe, nuestro trabajo es en Año Nuevo. Toma esto, gracias. Oye, ¿te quedaste dormido? Y yo con este problema del cerrajero a medianoche. ¿Qué hiciste, hermano? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Qué? Emir. ¡Emir! ¡Emir! Perdió el apetito. ¡Y tú eres el causante! No tengas miedo, Ferija. ¡Galil, basta! Él no puede hacerte nada. ¡Galil, detente! Él no puede hacerte nada. Está amarrado. No puede hacer nada. Prepararé de nuevo tu desayuno. ¡Galil, no! Está bien, tranquila. Ahora es tiempo de alimentar a ese perro. ¡Galil, no! ¡Galil, no! ¡Galil, no! ¡No lo hagas! Será mejor que no te muevas. Si lo haces, la aguja puede romperse adentro. Y esta se puede mover por tu cuerpo. Mi mamá solía decir eso. Y tal vez se equivoque del lugar y mueras en unos segundos. Y ninguno queremos que eso pase. Tengo tanto por hacer contigo. ¡Galil, detente! ¡Galil, detente! ¡Galil, detente! No tengas miedo. Esta vez no dormirás. En siete meses aprendí mucho en el hospital. El lugar adecuado para una inyección. Y la cantidad correcta de medicamento. Ahora comenzarás a sentir calor como un fuego que recorrerá por completo todo tu cuerpo. En unos dos o cinco minutos quizás empezarás a sentir frío. tu cuerpo se paralizará como si tus músculos se derritieran. Escucharás todo. Pero no podrás hacer nada. ¿Galil? ¿Qué tenía esa inyección? Mi compasiva, Ferija. No puedes ni lastimar al demonio que nos torturó. ¿Qué es lo que tenía? Dímelo. Tenía una opción, Ferija. Una opción en el hospital mientras repetía tu nombre. Esta opción era la que tenía para hacerme olvidarte, Ferija. No lo hagas, Galil, ¿no? Todo es por culpa de este demonio. Él es el único responsable. Me recluyeron en ese agujero. Hizo todo lo que pudo para dejarme en ese maldito hospital. En ese lugar lo olvidé todo. Lo olvidé todo. Todo. A ti no te olvidé. ¿Qué? ¿Qué cosa dijiste? ¿Quieres pedir ayuda? ¿Acaso suplicaste? Está bien, suplica. Pero que Ferija pueda escucharte esta vez. No te atrevas a tocarla. No te atrevas a tocarla. ¿Me escuchaste? Te mataré. Te mataré. ¡Maldacido! ¿Oíste? Te voy a matar. ¡No la toques! ¡No te atrevas! ¡Te vas a morir! Ferija, saldremos de aquí. Ferija, por favor, no temas. ¿Estás bien? Sí. Te prometo que saldremos de este lugar. Te lo prometo, Ferija. No importa lo que tenga que hacer. Te voy a destrozar. ¿Estás escuchando? ¿Eh? Mira, Ferija, lo que me hizo, lo que le hizo a tu Jalil. ¡Suéltala! ¡No la toques! Ferija, durmió junto a ti anoche. Emirel va a hacerte daño. ¿Traerá un cuchillo o hasta un arma? Te lastimó, Ferija. Dime, ¿te hizo algo? No, nada. Saldremos de aquí. Te juro que saldremos de aquí, Ferija. No sabemos qué había en esa jeringa. Pudo ser cualquier cosa. Te sacaré de aquí, te lo prometo. Solo confía en mí. Emir. Emir. Lo sabía, yo ya había venido hasta aquí, Ferija. ¿Viste aquí? ¿Viniste hasta aquí? Por los policías los seguías de aquí. ¿Cómo no pudieron encontrarte? ¿Cómo no? ¿Cómo no se me ocurrió que estarías aquí? ¿Alil? Vamos a probar si tu cabeza es tan dura como parece. ¿Qué vas a hacer? ¿Alil? Este monstruo. Este demonio. Me quiere humillar, Ferija. Y pagará por eso, te lo aseguro. ¿Y ahora? Te ves muy tranquilo. No, eres una oveja, sino un lobo al que hay que matar. ¡Galil! ¡Galil, no lo hagas! Cierra tus ojos, Ferija. No me tomará mucho tiempo. ¡Galil, detente! ¿Acaso no quieres hacerlo sufrir? Entonces, debes dejarlo vivir. ¿Por qué, Ferija? ¿Por qué? ¿Cómo vas a poder castigarlo si lo matas? Si muere, ¿no atestiguará nuestra felicidad? Lo has pensado bien, Ferija. Correcto. Por un momento perdí los estribos. Tienes razón. Ahora, lo haremos de otra manera. ¡Galil, detente! Eso es. Ahora ya nos dejará tranquilos, Ferija. no me interrumpan. ¿Quién llama justo ahora? Debe ser el esposo de la señora. Ahora tendremos que aguardar. emir, ¿estás bien? ¿Estás sangrando? ¿Estás sangrando? Mi teléfono. Está por aquí. En alguna parte. Le bajé el volumen. Y acabo de recordarlo. Sí, Semil. Estamos bien. ¿Cuándo regresarás a casa? No. Él no me molesta. Sí, en la escuela. Creo que me voy a enfermar. No te preocupes, ya me estoy cuidando. Sí, está bien, gracias, cuídate. ¿En qué estábamos? Oye, estás caliente. Ardes. ¿Sientes que te quemas? Es como si fuera el infierno. Pero ya me lo agradecerás. Haré que experimentes el infierno antes de que llegues a él. Alil, no lo hagas. Necesito ir al baño. Ayúdame, por favor. Claro, Ferija. Claro. 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 Ahora descansa, Frija. Ponte cómoda. Jalil, ¿no ibas a traerme un poco de agua? Claro, Ferija. Claro. Ya vengo. Emir. ¿Estás bien? Emir, ¿me escuchas? Tu celular está bajo el asiento. Sigue encendido. Nos encontrarán siguiendo la señal. Aquí tienes, Ferija. Ferija, ¿estás bien? ¿Estás enferma? No te preocupes. Yo haré que estés mejor. Jalil cuidará de Ferija. Enseguida regreso. Emir, ¿me escuchas? Sí. ¿Estás bien? Sí. Esto te hará sentir mejor, Ferija. No les quité la cáscara para que tengan más vitaminas. No quiero, Jalil. Pero estás enferma. Dije que no quiero. Pero tienes que comer. Jalil, dije que no quiero. ¿Por qué no quieres comer, Ferija? ¿Por qué? Te tienes que aliviar. Creo saber por qué te comportas así. Sí. Lo podrido contamina a los demás. Este monstruo te ha dado mal ejemplo. Jalil, no. Jalil, basta. Veamos. si también tu piel contiene vitaminas. Jalil, no lo hagas, por favor. Jalil, detente. Quiero comer la manzana. que la disfrutes, Ferija. Llegó el momento de la verdad. ¿Es este el que te ama? Mira a este miserable por quien tú me cambiaste. pero te darás cuenta, Ferija, quién es el que verdaderamente te merece. Jalil, ¿qué vas a hacer? No seas tonto, Jalil. Jalil, ya para. Eres un maldito. Jalil, detente. Si dices que la quieres, demuéstralo. Jalil, para. Di que dejas a Ferija. Dilo. Quiero que digas. Ferija, es tuya. Jalil, basta. Te lo ruego, detente. No. Tendrá que decir que eres mía. Jalil, no, basta. El demonio parece haberlo enmudecido. no ha dicho una palabra. Estás tratando de vencerme. una vez más quieres vencerme. Pero no, no voy a dejar que te mueras. Me escuchas hasta que te oiga decir que Ferija solamente me pertenece. No voy a dejarte morir. mi delicada novia. Déjame. Estás decayendo. Suficiente, déjame. Está bien, yo sé que mejorarás. Déjame, déjame. Ahora cierra tus ojos y descansa. Emir. Emir, ¿me escuchas? Dime algo. Amor, por favor, responde. Emir. Ya no llores. te lo suplico. Ya no llores. Por favor. Emir, Jalil te ha lastimado demasiado. Está bien. Estoy bien. ¿Y si no pueden encontrarnos? ¿Y si ya descubrió el teléfono? ¿Y si lo rompió o lo escondió? Van a seguir la señal. ¿Entonces dónde están? Ya deberían haber empezado a buscarnos. Ya no puedo soportar más. No puedo soportar ver todo lo que Jalil te está haciendo. Como sea, vamos a salir de aquí. Te lo prometo. Emir. Aquí te traje tu sopa, Ferija. Una deliciosa sopa. No tengo en casa pan fresco, pero lo tosté. Tu comida también la traje. No te preocupes. Ferija, quiero que cierres los ojos. ¿Dónde te la aplicaré esta vez? ¿Debo ser muy cuidadoso? Esta vez bajaré tu dosis y el resto es para el final. ¿En qué lugar te la aplicaré? ¿En tu brazo? No, eso sería muy fácil. Ya la pusimos en tu nuca. Ya la puse en tu cuello. ¿Qué tal en tu labio? Ferija, ¿qué dices? ¿En dónde la aplico? Aquí. Aquí. Disfrútala. Come, Ferija. Esto te hará sentir mejor. Toma. Oh, Ferija. Te extrañé todo este tiempo. Jalil, basta. Ferija. Aléjate de mí. No me toques. Te extrañé tanto, Ferija. Oye, ¿qué haces? No la toques. Quítate de ahí, no la toques. Demonio. La droga no fue suficiente. Recuperaste fuerzas. No nos vemos en el próximo... "'Uh... No..." No... Te 되게... No... No. No... 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 No. ��고 ¿Oíste? Él me dijo que no te tocara Que no tocara a mi novia Jalil, no Jalil, déjame ir Déjame Mira, puedo abrazarla Ella solo es mía Suéltame La acaricia, la abrazo Ella es solo mía Me abrazo y ella solo me abraza Va a ser solamente mía Mira, solo mía Es solo mía Déjame, cárgate Vete Jalil, ¿qué haces? Jalil, no ¡Emil! ¡Emil! Eso es Ahora dilo, Ferija ¿De quién eres? ¡No lo hagas! ¡Yo te pertenezco! Dilo otra vez Te lo estoy diciendo Te pertenezco ¿Tú me amas, Ferija? Sí, te amo ¿Acaso soy tu único amor? Sí, eres mi único amor Me perteneces Solo a mí S-S-Tú-Tú-Tú-Tú-Tú-Tú-Tú-Tú, ¿qué haces? ¡Escudo a mí! Esto es tu culpa Es tuya Esto es tu culpa ¿Estás bien, Feriha? ¿Cuánto tiempo he estado aquí? Cuatro días Me pregunto cómo estará mi padre ¿Mi madre habrá vuelto? Te voy a sacar de aquí, Feriha Te voy a sacar de aquí Feriha ¿Me escuchaste? Vamos a salir Él quiere matarte Quiere tenerme y matarte a ti Vamos a estar bien Vas a olvidar Todos estos días Yo te voy a ayudar a olvidar No vas a recordar nada de lo sucedido Mejor piensa en el año pasado Cuando nos conocimos Cuando caminabas y te golpeé con el auto Ese día fue el inicio de todo Ese día que mentí por primera vez Ya no más mentiras Ese fue el primer día De nuestra nueva vida No va a detenerse No va a detenerse Olvida este día Olvida este lugar Cierra los ojos Cierra los ojos Ciérralos Recuerda La isla El muelle El viento El olor del mar Y todas las estrellas Estamos ahí Bajo esas estrellas Recuerda Recién te encontré Pero te encontré más que a mí mismo Solo estás tú sin sombras Ni separación a mi lado Yo te deseaba tanto Incluso desde antes Y yo te amé desde siempre Sin ti no hay claridad En lo que veo Yo siento lo mismo, Emir Y ahora Te amo demasiado ¿Recuerdas la noche en que dormimos juntos? Estaba solo en casa Y yo fui contigo Te dije lo contenta que estaba Ahora Hoy es ese día Estamos ahí Estoy muy contenta Muy contenta Yo también Estoy muy contenta ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Cómo te atreves? ¿Qué es esto? ¡Jalil, detente! En mi propia casa, en mi habitación, ¿cómo se atreven? ¡Juro que te voy a matar! ¡Es una inmoralidad! ¡Cállate! ¡Jalil, detente! ¿Cómo te atreviste? ¡Jalil, detente! ¡Te voy a matar! ¡Jalil! ¡Ya para! ¡Ah! ¡Desuéltame! ¡No la toques! ¡Ah! ¡Jalil, por favor! Esto es por mi culpa. No debió durar tanto. Pero... Quise que pagara. Esperaba que mi novia se deshiciera del demonio. Fue estúpido ser paciente. ¡Estúpido! 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 ¡Esto es la muerte de así! ¡Jalil, no lo hagas! ¡Hoy mismo nos desharemos de él! ¡Déjala ir! ¡Déjala ir! ¡Hoy nos desharemos de él! ¡Jalil, por favor, no! ¡Demonio! ¡Cumplirás tu misión y te irás! Solo prepárate. Te irás a donde perteneces. Pero primero... Hay que prevenir... ...que seas tentada por el demonio. ¡Jalil, detente! ¡Basta! No tengas miedo. Seré muy cuidadoso. No sentirás nada, ningún dolor. Solo vas a dormir por un rato. ¡Ah! ¡Ferija! ¡Ferija, estás bien! ¡Ferija! No hay de qué preocuparse. Yo estoy a cargo de Ferija. ¿Estás bien? Ferija, ¿estás dormida? Ferija... ¡Dime algo! ¡Contéstame! ¡Ferija! Entra Te ves tan hermosa Hermosa ¿Qué está pasando? Sé paciente Pronto lo verás Solo tienes que esperar un poco Además Te voy a alimentar Si no ves, se vuelve más emocionante ¿No es así? Te voy a matar Tema más que antes, ¿verdad? Porque doblé la dosis Esta noche Será larga para nosotros Pero muy corta para ti Esta noche Realizarás tu misión divina Y después morirás, demonio Te voy a matar En cuanto me deshaga de esto Hoy nos casaremos, ¿entiendes? Basta Mira, mi novia Te voy a matar en cuanto me deshaga de esto Te voy a matar Suéltame Mira, mi novia ¿Quieres que te la muestre más de cerca? ¡Suéltame! ¡Te voy a matar! Mira Es muy hermosa ¿No crees? ¿Te crees muy hombre? ¿Eh? ¡Ayuda! ¡Policía! ¡Ayuda! ¡Policía! ¡Por favor! ¡Policía! ¡Ayuda! 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 Ferija, no voltees Ferija, no veas hacia allá Ferija, ¿me oyes? Ferija, no veas hacia allá Ferija, dime algo ¡Mírame, voltea! Ferija, ¿confías en mí? Vamos a salir de aquí Fue todo Vamos a salir Ese fue el final del inesperado invitado Mira todo este desastre Ferija Como si Todas las personas Estuvieran en nuestra contra Nadie nos ama Ferija Todos quieren separarnos Quieren arruinar nuestra noche de bodas Todo está planeado Todo Pero no van a tener éxito Ya lo verás No tendrán éxito No tendrán éxito ¡Gracias! Siéntate. ¡Gracias! Sé paciente. Pronto dejarás de sufrir. Ven por aquí. Aquí estamos. En nuestra boda. Mira. Estos son nuestros invitados. Y nuestro testigo. Nuestros invitados tienen un viejo fonógrafo. Escogí una canción muy especial. Acorde con esta ocasión. Normalmente, el baile va después de la ceremonia, pero... No quiero que nuestro testigo se pierda el momento. Después de su misión divina se irá y nos dirá adiós. ¡Gracias! 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 Señor novio. ¡Cállate! Todavía no es tu turno. ¡Gracias! 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 Ramírez. Sí, Ferijavil más me acepta como su esposo. Y ahora tú vas a ser el testigo. No puedo, a menos que mis manos estén libres. ¿Acaso quieres que te suelte? Claro. ¿Si no' como quieres que firme ¿o tienes miedo? ¿Eres un cobarde O un valiente O tienes miedo Estoy drogado ¿Y aún así estás asustado? No soy un cobarde Entonces hazlo Desátame para que pueda firmar Mírame No tengo fuerzas ¿Qué podría hacerte? No permitiré que me humilles Enfrente de mi esposa Ferija, ¿tú qué piensas? Yo creo Que si él no firma Como testigo Entonces la boda no será válida Ferija está en lo correcto Es necesario que firmes el papel ¿Qué tal? Bien ¡Gracias! 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 Feriha, Feriha, toma la llave Vete Vaya la policía, por favor, vaya Vete de aquí, que te vayas, ¿entiendes? No puedo, vete, por favor Creo que, ya no puedo ocultarle esta situación acera, es imposible Papá, no le hagas esto a mamá Han pasado cuatro días con sus noches Ya no puedo ocultarle este desastre por más tiempo ¿Hola? Sí, sí, yo soy su hermano ¿Pero qué significa eso? Díganos en dónde están, por favor Sí, está bien, vamos para allá Ya hay noticias, ¿qué te dijeron? Sí, tienen información, pero no quieren involucrarnos Vamos a la estación Vamos, rápido, vamos Espera, espera, no puedes ir con nosotros Hermano, no puedo quedarme aquí, yo voy con ustedes también Hermano, no puedo quedarme aquí, yo voy con ustedes Eh, hola, Emir, soy Sejer, mira, es que... Sejer, soy yo, Ferija Estamos en la casa de Jalil, donde íbamos a vivir después de casarnos Llama a la policía ¿Ferija? ¿Ferija? ¿Hola? ¿Dónde está ese maldito taxi? ¿Qué pasa? Necesitamos ir con la policía Suban ¿Hola, Mehmet? Llamó Ferija ¿Qué? Sí, ella mencionó la casa que Jalil vendió Sí, ahí están Profesor, Ferija llamó Vámonos, no perdamos tiempo Gulsum, yo también voy a la estación Creo que al fin Ferija ya apareció Al fin te encontraron Estarás tranquila ¿Cómo sí? No perdamos tiempo Ciennes Esquik No perdamos tiempo Con Lo que te encontraron No perdamos tiempo Y Engos Una Son ¿No te dije que yo sería quien te mataría? ¡Kalil! ¿Dónde estuviste todos estos días? ¡Kalil! ¡Ferija! Voy a matarme ¡Ferija! Si le haces algo, voy a matarme Es tan profundo tu amor por él ¡Ah! ¡No puedes irte! ¡Ferica es mi esposa, entiende! ¡No puedes irte! ¿Y cómo está el chico del 10? Ya salió del hospital. Gracias, Sala. No puedes ir a la escuela. Cuando estés mejor, quiero que conversemos. Nos tienes que decir qué pasó. En cuanto dijiste lo de la universidad, pensé en el profesor. Es buena persona, ¿sabes? No nos dejó solos nunca. Siempre estuvo con nosotros apoyándonos. ¿Por qué no has comido? Preparé este omelette para ti. Vamos, niña, cómetelo. Come, amor. No tengo hambre. No lo quiero. Yo no tengo hambre. Gracias. Catice. Tengo que salir. Voy con la policía a testificar. Quiero que encierren a ese loco de por vida. Yo voy contigo, papá. Mehmet. Ahora que ya está todo resuelto, podríamos hablar de la pintura y los muebles nuevos, ¿sí? Está bien. Te llamaré por la tarde, Seher. Está bien. Catice. ¿Qué pasa, hermano? Cuando Feriha despierta, necesito que me llame. Está bien, hermano. Tengo que ir al apartamento de enfrente. Pero, Catice, quiero salir a una tienda. No puedo quedarme aquí cuidando a las chicas. Ah, pues vete, Seher. Solo déjame las llaves. Sí, está bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te levantaste para ir a ver a tu héroe, ¿verdad? Me metí a preguntarte todo esta mañana, pero no lo permití. No lo olvides. Si viene mi tía, dile que me llamaron de allá arriba. ¿Me estás pidiendo ayuda? Solo quiero que le digas eso. Está bien, pero no olvides que te ayudé. Y dile a tu héroe que tampoco lo olvide. Yo haré que no se les olvide. Hola, Gulsun. Ahora estamos solas. Hablemos antes de que llegue alguien más. Ay, por favor, ya no llores. Basta. Hiciste algo malo, sí, pero ya pasó. Y por desgracia, ya no hay nada que puedas hacer. Es mejor que uses tu ingenio y si me escuchas, pronto tendrás tu recompensa. Seher, cállate, por favor. Mira y escucha bien. Cállate ahora. No significas nada para Koray. Fácilmente se ve que ese chico es un mujeriego. Ahora se portará muy bien contigo, pero en realidad deberías de pensar en el futuro. ¿Pero de qué estás hablando? Eres muy inocente. Cometiste un error y tal vez no se case contigo, pero... Tiene que pagar por lo que hizo. Seher, largo de aquí. Si no te vas, saldré de aquí así como estoy. No, creo que ya entendí. La estupidez está en sus genes. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tu brazo. Solo es un rascuño. ¿Estás bien? Tu familia. Papá dijo que estuviste allí. No me ha preguntado nada, pero lo hará. ¿Y qué le vas a decir? No lo sé. Olvidaremos todo lo que nos hizo. Puedo olvidar lo que me hizo, pero ¿cómo olvidaré lo que te hizo, Emir? Por mi culpa murió un hombre. ¿Cómo podré olvidarlo? Prometo que haré lo que haré lo que pueda por esa familia, pero no piensas en eso, ¿sí? Prométemelo. Por ahora, estamos aquí. Piensa en nosotros, ¿sí? 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 Si la situación se saliera de control, viniste a decirme que me quedara. ¿Te encerrarás en tu habitación? ¿Ya vas a esconderte? Ya fue suficiente. Deja de guardar silencio. Ahora me explicarás. No me obligues a hablar con él. ¿Qué ganarías con subir? Y hablar con el hombre que me salvó la vida. Ferija, tranquila. Solo contesta, hija. ¿Qué fue lo que quiso decir? ¿Qué significa que quería ser la primera con boda? No te quedes callada y respóndeme. ¿Por qué llegó así y te habló de esa manera, eh? Ferija, maldita sea, dime. ¿Por qué te relacionó con él? Esa mujer llegó molesta y gritando. Ella solamente habló. ¿Y qué fue lo que dijo? Habló de alguien de la limpieza. Habló de una revista. Son cosas sin sentido, ¿o no? Olvídalo. ¿Por qué Jalil lo buscó a él? ¿Eh? Ferija, contéstale. ¿Cómo voy a saberlo? Ve y pregúntaselo tú. ¿Cómo que vaya a preguntárselo? ¿Estás loca? ¿Qué tenía que hacer Jalil con Emir? ¿Qué quería? ¿Por qué no nos llamó? Te diré algo. Si Emir no hubiera estado ahí, estaría muerta. No importa lo que pienses. Emir fue quien me salvó. No tienes que cuestionarlo. Les pido una disculpa. Déjame un minuto. Un minuto. Usted salvó la vida de mi hija. Eso es algo que no podré pagarle. Y no lo olvidaré por el resto de mi vida. Pero... Golzún... nos destrozó. Tal vez puedan ocultar sus errores. Pero nosotros, como familia, ya no vamos a poder sentirnos dignos. Lo que... ustedes llaman amistad... no está... dentro de nuestros principios. No pueden ser amigos. Por esa razón... le voy a pedir que a partir de este momento... Pero... no se acerque... a mi hija. Ni usted ni mi hija deben estar juntos. Entiéndalo. Y entiéndalo bien. Se lo advierto. ¿Por qué te preocupa que papá hable con Emir? ¿Eh? Dejamos sola a Golzún y mira qué pasó. Mehmet. Si vuelves a mencionar el nombre de Golzún otra vez en esta casa. Me voy, ¿entiendes? Mi hija... se casó hoy y se fue. El día de su boda se arruinó. No vuelvas... a mencionar el nombre de Golzún. ¿Entiendes? Estoy segura que Mehmet lo siente. Mira. Esto es lo que has hecho. Hermano. Papá. Dime qué pasó. Le dije lo que tenía que decirle. Y se fue. No hay nada más de que hablar. Feriha. ¿No crees que te salvó todo esto que pasó? No soy como papá. No voy a dejarlo todo en manos de Allah. ¿Entiendes? ¡Gracias! ¿Cómo estás? ¿Algún problema? Vine a dejar a Ferija, profesor. Así que ya regresó. ¡Qué gusto! Escuche, ¿tiene unos minutos? ¿Pasó algo? ¿Jande durmió en tu casa? Así es. Me llamaron del Hills. Me vio demasiado. Fue imposible localizar a su mamá. Y yo no quise dejarla sola. Se lo prometí a Coray. Entiendo, no necesitas explicarme. Pasé por mucho para sentir celos. Eso creo. ¿Y ella está bien? No es así. Está mal. Extraño. Pero la entiendo bien. Pensaba que a pesar de todo, no perdería a Coray. Así pensaba yo de ti. No hagas eso. No nos compares con nadie, Ferija. No compares nuestros errores ni nuestras tristezas. Tenemos un problema. Usted ya conoce algo al respecto. Se trata de Emir. Él es el problema. Mehmet, no me malentiendas. Pero esto no tiene nada que ver con tus dudas. Tu hermana tiene derecho a su propia vida. Como cualquiera. Para nosotros no hay vida propia. Es un hombre de estudios. Tal vez esto no tenga sentido para usted y quizá tenga razón. Pero cada quien tiene su verdad. Y esto no es correcto para nosotros. ¿Qué es lo que quieres de mí? Usted está aquí. Ese hombre y Ferija también. Necesito que la cuide. Pero tú casi no me conoces, Mehmet. ¿Cómo es que confías en mí? Confío en usted, profesor. No sé qué es lo que debo hacer. Yo sí. Solo sostén mi mano. No hay necesidad de ver a nadie. Solo uno al otro. No hay por qué pensar en alguien más. No podemos olvidar la ira de Mehmet. La desilusión de mi padre cuando se entere de todo. Mi familia. Tu familia. No podemos ignorar eso. ¿No confías? ¿Es el problema? No, no lo es. Sí lo es. No temas la reacción de los demás. Sino la nuestra. No te quedes callada. No tengo que temer si estoy contigo. En cambio, sin ti, me pregunto tantas cosas. Si no nos hubieran raptado. Si ese día no hubiera pasado, tú y yo nos habríamos dicho adiós. Tú dijiste que era nuestro final. Por eso te dije adiós. Aunque no lo dije sinceramente. Todo era una mentira. Ahora estamos aquí. Y esta es la verdad. ¿Puedes olvidar todo lo que te hice? ¿Y tú olvidarás aquella mentira que te dije? Esa única mentira que tanto te lastimó. Y te hizo infeliz, Ferija. Traté. Traté de ser otra persona por una noche. Pero no lo olvides. Porque yo tampoco lo he olvidado. Tal vez no hay que olvidarlo. Si no entenderlo. Mírame. Dime qué quieres. Quiero que seamos nosotros. Solo nosotros. Solo nosotros. Ferija. Yo... Lo siento mucho. De verdad. Yo no quería hacer algo malo. Pero así pasó, Ferija. Yo logré verte el día que te secuestraron. Es decir, te vi, pero yo había bebido mucho. Y no me di cuenta de que eras tú. Después, me buscó la policía. Y entendí que si eras tú, pero me asusté. No pude admitir que te había visto. Sentía que todo el mundo pensaría lo peor de mí. ¿Me puedes perdonar, Ferija? Ferija, no la escuches. Vámonos. Oye, tal vez no vas a creerme, pero... Te creo. ¿Es en serio? Muchas gracias, Ferija. Ferija, ¿qué hiciste? ¿De verdad le crees? Ella dijo que es verdad. Mientras yo te buscaba, ella sabía dónde estabas. Tenía razón sobre Kansu desde el principio. No creas en ella. Asegura decir la verdad. Yo no voy a decirle a Kansu que está mintiendo. Ay, no. No importa, ahora tengo que ir a clases. Cuando salgamos, ¿me llevas con Gulsun? Claro. ¿No quieres? No, gracias. ¿Y cómo lo haces? ¿Y cómo lo haces? Ser tan linda. Kande, ¿Ilker está jugando o es verdad lo que me dijo? ¿Sigues insistiendo con lo mismo, Khan? Yo vi a la novia de Koray, ¿entiendes? Esa chica me invitó a su boda. Koray tenía tantas mujeres y mira con quién se casó. ¿No tienes otro tema de conversación? ¿Pero qué te pasa? ¡Jande! Emir. Emir, no puedo soportarlo. Vete a casa. Descansa un rato. Anda. Nos vemos el día de mañana. Estoy contento de verte. Que regreses a la escuela y estés aquí. Perdí muchas clases, ¿cierto? No solo las tuyas, sino todas. Ya lo harás. Descuida. Por cierto, Mehmet... sospecha de tu relación con Emir. Yo sabía que Mehmet te tiene mucho respeto. Pero no que te compartiera sus sospechas. Si eso te molesta. Si eso te molesta... puedo dejar de verlo. Prefiero alejarme. Antes que sentir que no soy de ayuda. Solo me sorprendió. Eso es todo. ¿Emir y tú arreglaron sus problemas? ¿O no será... que con todo lo que les sucedió... prefirieron olvidarlos? Ante el miedo de perderse... Lo demás deja de tener sentido. ¿Ya nos vamos? Gracias por advertirme sobre Mehmet. Estaré al pendiente. ¿Por qué tenemos que escondernos? No entiendo. Estoy cansada de esto. Tu papá, mi papá... ¿Por cuánto tiempo más vamos a ignorarlos? Hasta que dejen de ignorarnos a nosotros. ¿Y lo lograremos? Así será. No permitiré que arruinen lo nuestro. Odio no llevarte hasta tu casa, Ferja. Y también odio tener que recogerte en otro lado. Y no sabes cómo odio tener que esperar hasta mañana para verte, Ferja. Y yo odio tener que separarme de ti, amor. ¿Qué ocurre, Mehmet? ¿Por qué nos detenemos? Adelante. Así no nos verán juntos. Llámame cuando llegues. ¿Cómo están? No. Hombre. Te dan la tuya. Ta quinta. Te dan la tuya. Te dan la tuya. ya habrían tenido que irse. Es algo que tienen que agradecerle. ¿A quién felicito? Comenzaste una nueva moda entre los pobres, Ferija. ¿Cómo pudiste hacernos esto? ¿Eh? ¿Cómo pudiste hacerlo? Te vi besándote con ese hombre. ¿Cómo pudiste hacerlo? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves lo diste? ¡Levántate! ¿Te volviste loca? ¿Lo besabas? ¿Qué fue lo que te dije? ¿Se te olvidó? ¡Te dije que te alejaras de él! ¡Te alejá! Te lo advertí y fui muy claro. ¡Te lo advertí! ¡Lo hice! ¡Pero no escuchaste! ¡Memet, ¿qué estás haciendo? ¡Memet, ¿qué te pasa? ¡Memet, no! ¡Suéltala, Mehmet! ¡Memet! ¡Papá! ¡Memet, ¿qué te pasa? ¡Papá, la vi besándose! ¡La vi besándose con ese hombre! ¡Memet, ¿qué haces? ¡Levántate! ¡Memet, ¿qué haces? ¿Qué pasa? ¿Aún tienes ganas de golpearle? ¡Contesta! ¡Emir! ¡Emir, ¿qué estás haciendo? ¡Detente! ¡Déjalo! ¡Entra al auto! ¡Señor Riza! ¡Levántese! ¡Por favor, siéntese! ¡Memet, levántate! ¡Vamos! 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 Música Madre, necesito hablar con Ferija Bien, comprendo Mira, cualquier cosa me llamas, por favor Adiós ¿Qué pasó? Dice que Ferija está durmiendo Tengo que ir para allá Emir, tranquilo Si vas, solo empeorarás las cosas ¿Entonces qué hago? ¿Me quedo cruzado de brazos? Por favor, no vayas Deja que su familia se calme un poco, ¿sí? Ahora solo los provocarás Lo siento mucho, pero yo voy a ir a sacar a Ferija de esa casa Emir, no lo hagas Mira, yo los conozco bien Después de haber golpeado a Mehmet como lo hiciste No puedes llevarte a Ferija de la casa Aunque ella quisiera, eso es imposible Si sale de ahí, no va a poder regresar Por favor, solo espera un poco Está bien, no voy a ir Regresaré mañana por la mañana Me lo hagas Dame La fuerza Para soportar todo lo que venga Ala, permíteme tomar la mejor decisión Ayúdame Sé mi guía ¿Qué es lo que voy a hacer? Dime, ¿qué es lo que voy a hacer con mi hija? ¿Qué es lo que va a suceder con mi hijo? Ayúdame, querido Ala Ayúdame Por favor Amor Ayúdame 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 Gracias por ver el video 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 Es nuestro primer video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Me dijo Gracias por ver el video No creo que no Pon mucha atención Es extraño Nunca pensé Te amo Tu actitud Sin importar lo que sucedería No, 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 no...